Quiero primero agradecer que se haga esta reserva, porque es una reserva del descaro. Se la pasaron diciendo que no se trataba de militarizar la seguridad pública ni la vida pública de México y ahora se plantea como tal. Cuando se hizo la redacción original, se quería mantener la simulación de que el origen sería militar del personal, pero que derivarían en otra cosa, es decir, en un cuerpo mixto y hasta se habló de ejemplos internacionales como la Guardia Civil Española. Ahora se han quitado esa máscara y han dejado sentir aquí, en la argumentación confusa que se da, la bota de la Secretaría de la Defensa Nacional, que está aquí diciendo que este juguete, la Guardia, es mío, no es de la Marina, no es de nadie que venga de otro lado, es mío. Esta es la confesión que están haciendo y es muy triste que sea esta mayoría que se formó en alguna medida peleando contra el régimen de la violencia que inauguró el calderonismo el que complete su legado. Es una pena que sea la bancada de López Obrador la que concluye la obra del proyecto político-militar de Felipe Calderón, son una y la misma cosa y han dejado de lado la discusión del bien país. Tenemos que ser serios, compañeras y compañeros. La estrategia del régimen de la muerte ha sido la misma de 2006 a 2024. Entonces, todos los espectros, todas las partes del espectro político tienen una responsabilidad. Ese es el país que tenemos y debemos de partir de esa realidad para empezar a componerlo. No se trata de que con unas personas va a funcionar y con las otras no. Creo que ni ustedes se creen la reducción en la violencia. Presidente, si me ayuda a poner orden en esta Asamblea. Diputadas y diputados, se está discutiendo una reserva de la mayor importancia sobre el tema que se está tratando. Les pido que escuchemos y que permitamos concluir al orador. Sé que muchos esperaban no verme después de sacarme de espacios públicos, pero para su desgracia aquí estoy y aquí voy a seguir diciendo las cosas que ustedes no quieren escuchar. Ustedes no se creen que la violencia haya disminuido, porque no son ignorantes y no son tontos. Pueden esconder homicidios dolosos en la enorme cifra de desapariciones, en los más de 50 mil desaparecidos de este sexenio. Pueden esconder los feminicidios que dicen que bajaron en esas mismas cifras o en las muertes sin causa justificada las estadísticas que nunca se mencionan aquí, con las que se quiere engañar al público. Y a veces se logra engañar al público, porque este asunto de la violencia no es un asunto popular, no es un asunto que gane votos. Y por eso no les importa resolverlo de fondo, les importa generar una retórica que haga pensar que hay un cambio de régimen cuando lo que hay es la profundización de lo que se sembró a partir del 2006. Quiero que todas y todos reparemos en eso, porque si no lo hacemos no podremos pensar a este país en su clave histórica correcta. Cuando se hizo la transición a la democracia, o lo que quiso ser la transición a la democracia, que fue fallida, que no existió, transitamos a un pluralismo autoritario, seguimos retrocediendo hacia un autoritarismo, la única institución que permaneció sin reformarse de fondo fue la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso no lo tocó ninguna fuerza política, en buena medida por el miedo a su prestigio. Y así se quedó el control del territorio y nosotros no sabíamos cómo se gestionaban las violencias, el tráfico de mercancías y preferimos cerrar los ojos a eso. Ahora estamos eligiendo cerrar los ojos para siempre, esconder todo lo que sucede en ese México violento que muchos no quieren ver, de esos municipios que se están vaciando en Michoacán, que se están vaciando en Zacatecas, de la violencia que sucede en la Sierra de Sinaloa, todo eso que no queremos ver, no vamos a ser capaces de verlo nunca más, si aprobamos esto como está. De todas maneras, yo agradezco que por fin hayan sido sinceros, hayan puesto personal militar, se hayan descarado y hayan decidido poner en esta tribuna a la última hora la voz de la Secretaría de la Defensa, que es la que está legislando por ustedes. Gracias.